¡Soy genial! ¡Soy genial! ¡Pongámoslo más alto! ¡Qué bien! ¡Oh no! ¡Llego tarde! ¡Muy tarde! ¡La maestra viene, Jason! Lo siento por llegar tarde. Vamos a empezar la lección. ¿Niños? ¿Niños? ¡No veo ningún niño! ¿Dónde están? ¡Hola maestra! ¡Quiero aprender! ¡Yo también quiero ser inteligente! ¡Es algo genial! Chicos, quítense las gafas, por favor. ¡Oh! ¡Lo siento maestra! ¡Oh! ¡Lo siento maestra! ¡Me pondré las gafas de lectura! ¡Vamos a aprender los animales! ¿Cuál es este animal? ¡León! ¡Cepillo de dientes! ¡Buen trabajo, Jason! ¡Un león! ¡Sí! ¡Incorrecto, Alex! ¿Y cuál es este animal? ¡Un mono! ¡Zapatos! ¡Buen trabajo, Jason! ¡Un mono! ¡Sí! ¡Incorrecto, Alex! ¡Y cuál es este animal? ¡Un elefante! ¡Un avión! ¡Bien, Jason! ¡Ese es un elefante! ¡Lo hice de nuevo! ¡Incorrecto, Alex! ¡Y el último animal! ¡Caballo! ¡Buen trabajo! ¡Un caballo! ¡Oh! ¡Es un caballo! ¡Por fin! ¡Bien, Alex! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Lo hice todo bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Es hora de la siguiente lección! ¡Aprenderemos algo muy divertido! ¿Qué aprenderemos? ¡Aprenderemos sobre el brócoli! ¡Aprenderemos sobre los vehículos! ¿Cuál es este vehículo? ¡Ese es un Lamborghini! ¡Un avión! ¡Genial! ¡Un avión! ¿Cuál es este vehículo? ¡Oh! ¡Sí! ¡Esa es una vaca! ¡No, Alex! ¡Un camión! ¡Bien, Jason! ¿Y cuál es este vehículo? ¡Un auto! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ese es un auto! ¡Así es! ¡Un auto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es hora de la siguiente lección! ¡Bien, Jason! ¡Aprenderemos los colores con estos botones! ¡Este es naranja y este es verde! ¡Te haré preguntas! ¿Sólo dos botones? ¡Tengo toda una mochila de ellos! ¡Son 100 botones! ¡Vaya! ¡Esos son muchos botones! ¡Vaya! ¡Me voy a sentar contigo, Jason! ¡Vaya! ¡Vamos, Alex! ¡Bien, Jason! ¡Presionemos el primer botón! ¡Bien! ¡Verde! ¡Wow! ¡Naranja! ¡Vaya! ¡Azul! ¡Azul! ¡Wow! ¡Púrpura! ¡Wow! ¡Eso fue genial, chicos! ¡Nos vemos mañana! ¡Gracias, maestra! ¡Nos vemos mañana! ¡No olvides suscribirte a Jason Vlogs! ¡Ahora mismo! ¡Sí! ¡La campana! ¡Bienvenidos, niños! ¡Hoy vamos a aprender sobre las profesiones! ¡Muy bien! ¡Andando! ¡Empecemos! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Un médico! ¡Una piña! ¡Buen trabajo, Jason! ¡Mal, Alex! ¡Y qué es esto! ¡Un piloto! ¡Ah! ¡Un tomate! ¡Bien, Jason! ¡Mal, Alex! ¡Es un piloto! ¡Sí, sí! ¡Por supuesto! ¡Es un piloto! ¡Oye, Alex! ¿Tienes sueño? ¡Sí! ¡Yo también tengo sueño! ¡Sí! ¡Vamos a dormir! ¡Está bien! ¡El siguiente! ¿Qué es esto? ¿Chicos? ¿Están durmiendo? ¡Chicos! ¡Respondan mi pregunta, por favor! ¡Ya sé qué hacer! ¡Juguemos al reto de los 100 botones! ¡Vamos! ¿Reto de los 100 botones? ¿Reto de los 100 botones? ¡Sí! ¡Empecemos al reto de los 100 botones! ¡Diviértanse! ¡Wow! ¡Tantos botones! ¡Míralos! ¡Esto es genial! ¡Voy a empezar! ¡Ok! ¡Voy a pulsar un botón! ¡Este! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Una piscina de pelotas! ¡Genial, Jason! ¡Eso fue divertido! ¡Hazlo, Alex! ¡Ok! ¡Es mi turno! ¡Ok! ¡Es mi turno! ¡Oh! ¿Qué botón voy a elegir? ¡Este! ¡Wow! 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 ¡Confeti! ¡Genial! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Ok, Jason! ¡Tu turno! ¡Yay! ¡Mi turno! ¡Muy bien! ¡Mi turno! ¡Este! ¡Este! ¿De dónde salieron todas estas cartas? ¡Wow! ¡Esas cartas son grandes! ¡Eso es genial! ¡Ok! ¡Mi turno! ¡Mi turno de nuevo! ¿Qué botón debo pulsar? ¡El verde! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Alto! ¡Alto! ¡Genial! ¡Vasos! ¡Eso es genial! ¡Son vasos! ¡Mmm! ¡Jugo de naranja! ¡Jugo de manzana! ¡Ja ja ja! ¡Jason! ¡Tu turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mmm! ¿Qué botón debo presionar? ¡Mmm! ¡Este! ¡Wow! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Ja ja! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Dinero! ¡Bueno! ¡Ese es un buen botón, Jason! ¡Oh! ¡Dinero! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Wow! ¡Hay dinero aquí! ¡No! ¡Esto es dinero falso! ¡Ehm! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Voy a pulsar este botón! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Ja ja! 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 ¡Gafas de conejo! ¡Wow! ¡Gafas de sol! ¡También son geniales! ¡O quizás estas gafas grandes! ¡Vaya! ¡Mi turno! ¡Hora de las gafas! ¡Muy bien! ¡Vamos a quitarlas! ¡Pero cuál debo presionar! ¡Mmm! ¡Vamos a probar este! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Puppets! ¡Aaah! ¡Son demasiados aquí! ¡Oh! ¡Son todos puppets! ¡Puppets! ¡Me encantan los puppets también! ¡Me encanta el pum pum pum! ¡Wow! ¡Genial! ¡Oh! ¡Este es mi favorito hasta ahora! ¡Ok! ¡Mi turno! ¡Muy bien! ¡Es mi turno! ¡Ahora quiero algo realmente divertido! ¡Voy a elegir este botón azul! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es nieve! ¡Oh! ¡Hace mucho frío! ¡Oh! ¡Genial! ¡Nieve! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi turno! ¡Muy bien! ¡Es hora del último botón! ¡Mmm! ¿Cuál debo elegir? ¡Aquí vamos a probar este! ¡Oh! ¡Wow! ¡Tantas palomitas! ¡Me dieron palomitas de maíz! ¡Ricas! ¡Ricas palomitas de maíz! ¡Yummy! ¡Este es mi botón favorito! ¡Wow! ¡Palomitas! ¡Me encantan las palomitas también! ¡Alex! ¡Alex! ¡Acompáñame! ¡Bucha! ¡Tienes que conseguir palomitas! ¡Mmm! 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 ¡Wow! 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 Ha sido un reto divertido, ¿verdad? ¡Sí! ¡Y un día de escuela divertido! ¡Gracias por mirar! ¡Y no olviden suscribirse! ¡Adiós! ¡Adiós!